... Todas las personas que estáis aquí en la mesa, que vais a formar parte de la mesa de debate, han formado parte de encuentros. Unos cuantos y unas cuantas han sido premiados y premiadas. También habéis formado parte del jurado y, bueno, estáis la mayoría dedicándoos a ello o al menos intentándolo. Son tres áreas las que se van a tratar en la mesa, que hemos, bueno, así lo hemos contextualizado. Uno sería la fusión de las disciplinas, los elementos que convergen dentro de la producción del arte. Otra sería el mercado y el arte. Y la tercera, arte y ciudadanía, que es lo que está sucediendo en ese alejamiento que en algunos momentos parece que se está produciendo a la gente del arte. Bueno, iba a presentaros uno a uno y a todas, pero creo que no procede porque es quitaros tiempo. Con lo cual hemos quedado que empezamos ya por la primera área, que sería la fusión de las disciplinas. Y cada uno y cada una os vais presentando y en la medida que consideréis vais opinando ya en torno a esta área. Así que, o bien por derecha o izquierda, Leire Oliguel, ¿os parece? Me toca romper el hielo. Buenas tardes. Mi nombre es Leire Urbez y recibí el premio de encuentros en 2015 en el área de artes plásticas. Yo soy dibujante y, bueno, sí, como bien dice Mar, intento seguir dedicándome a ello. Hombre, yo esperaba que dijeras algo acerca. No sé, no pasarme el micro directamente. Así que me va a tocar romper el hielo a mí. Bueno, yo soy Mireya Martín Larumbe, soy artista visual, he estado implicada en encuentros desde hace muchos años ya, porque ya tengo una edad, tengo 36, o sea que, bueno, ya tengo unos añitos. Como digo, soy artista visual. Además, soy docente, soy mediadora, hago algún proyecto de gestión y de comisariado. Es decir, hago muchas cosas. Dentro del ámbito del arte contemporáneo, y sobre todo en estos momentos, en estos momentos como de producción última, yo creo que es un perfil, el perfil como mixto, híbrido, contagiado entre diversos campos, multidisciplinar, el más común entre nosotros y nosotras. Es muy difícil dedicarse solo a una labor dentro de este contexto, porque es un ámbito muy precario, y hay que subsistir, y si puedes subsistir y sobrevivir, incluso ganarte la vida, completando este perfil con labores afines, yo creo que nadie lo rechaza. Ahora mismo estoy metida en un montón de proyectos, mis proyectos normalmente tienen un corte feminista y de género muy fuerte, y uno de ellos está vinculado, por ejemplo, a Centro Huarte. Muchas de las personas que estamos aquí estamos vinculadas a este centro, en su nueva faceta, en su reconversión, y entonces a mí me parece importante señalar este centro como un agente de cambio, y como un agente posibilitador y mediador para otras vías de producción, de creación, para generar una vía de encuentro, un contexto en el que nos podamos conocer. Entonces le voy a pasar el micro a Fermín, que además estuvimos hace nada, precisamente en Centro Huarte, colaborando en uno de estos proyectos en los que estoy metida. Hola, pues soy Fermín Azurro, como ha dicho Mireia, y soy artista plástico y hacemos un grupo de trabajo, hago un proyecto de comisaría también, y hacemos encuentros hasta llegamos a gestionar una de las ediciones de encuentros. Bueno, por hablar algo del tema y saltar ya, romper un poco el hielo también, que ya ha roto un poco Mireia, sí que creo que los formatos, o sea, esta transversalidad de las disciplinas sí que es necesario romperlas o cuestionarlas, desde el campo de artes plásticas, sobre todo, en más medida, en cuanto a que hay un modelo que se está poco a poco diluyendo, que es un modelo en crisis, que es el modelo de exposición, como fórmula de general, de proyectos, que no es la única fórmula, y que en nuestra comunidad se está desvinculando de ese formato de exposición como hegemónico, y que se está empezando a romper de alguna manera. Y sí que creo que esas disciplinas que tratamos de transversalizar es un poco ver de esos formatos que hacen en el cine o en la creación visual, la escénicas, etc., y sí que se entra como en las ganas de coger elementos de esos formatos para romper con esta hegemonía de la exposición que durante tantos años ha lastrado al arte hacia proyectos más elitistas o de la salida hacia la galería, hacia la venta, y no es la única forma. La investigación ha quedado fuera durante mucho tiempo y es necesario cooperar con ello. Y bueno, hay un montón de compañeros que pueden hablar bastante mejor que yo de todo esto, así que paso la voz a Nerea. ¿De Diego? Bueno, sí, yo soy Nerea de Diego, soy artista visual, tengo que acercar mucho, ¿no? Soy artista visual, pero bueno, estoy aquí también creo que porque he sido el jurado de la modalidad de artes clásicas y audiovisuales de este año en cuanto a que soy una de las co-directoras del Centro Huarto. Bueno, igual siguiendo un poco lo que han comentado Mireia y Fermín, o sea, yo realmente creo que la fusión entre las artes es un hecho, es algo de lo que, o sea, personalmente creo que no tiene ni sentido que lo estamos debatando aquí porque, o sea, debatiendo, perdón, porque, vamos, o sea, las artes, o sea, la performance, cuando se iniciaron las primeras performance que salieron desde las artes plásticas, o sea, ya eso en sí misma era una fusión y estamos hablando de hace muchos años. Creo que no es tanto una necesidad de los artistas porque, bueno, yo misma digo que soy artista visual porque de alguna manera me tengo que clasificar, pero creo que a muchos nos pasa que nos cuesta mucho tener que clasificarnos en qué es lo que haces y creo que esto quizás es más una necesidad de las instituciones que tienen que repensarse y no pensar tanto en las artes como compartimentos estancos y como decía Fermín, pensar que hay muchas maneras de mostrar, de compartir con el público el arte. Y, bueno, no me voy a alargar más tampoco porque somos... Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Josuf Zapata y digamos que, bueno, mi formación o mi origen viene del ámbito pintórico, así directamente, no tanto igual del artístico, sino directamente de ser un chavalillo que le encantaba pintar y de ahí luego vino lo que es ya mi acercamiento y ya mi profesionalización digamos en el ámbito del arte. Eso, por un lado y luego, bueno, otro de los aspectos que he ido al final trabajando digamos se han convertido en otra de las cosas que me pueden definir es la música, ¿no? Yo estoy muy vinculado sobre todo al mundo del flamenco, entonces digamos que mi obra, ahí es donde realmente yo creo que mi trabajo ha derivado en algo más digamos así multidisciplinar o que digamos la fusión de disciplinas han ido como retroalimentándose en el sentido que mi trabajo ha estado muy vinculado digamos a comunidades marginales o cuestiones periféricas que directamente me he ido nutriendo de mi experiencia con el ámbito de los gitanos, entonces, bueno, pues tengo ahí una experiencia y luego también tengo esa comparación en cuanto a cuando me toca ser músico y cuando me toca ser artista que muchas veces no saben cómo presentarme, también no saben si soy músico, si soy artista, a veces no sé yo si me conviene omitir una de las cuestiones, bueno, y en definitiva, entonces, lo que sí que veo es que en la música realmente no existe esa crisis de cómo definirse, o sea, uno es músico entonces creo que lo que pasa realmente en el ámbito del arte contemporáneo sobre todo desde mi opinión, claro, en el ámbito del ámbito visual concretamente es que bueno, la estética al final ha estado o está muy vinculada al, como decía Fermín, al aspecto de la reflexión o del conocimiento y eso a veces nos aleja de la imagen visual en sí, entonces, yo creo que ahí es donde el espectador también tiene determinadas dudas de dónde ubicarnos, ¿no? Existe el cliché aún del artista bohemio que está en el taller y desde luego que eso no son los artistas que ahora mismo pues tienen becas o realmente tienen unos, unos, ¿cómo se dice? Pues realmente están como funcionando dentro del ámbito del arte, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente ahora dejo estas cuestiones ahí un poco a ver si nos da tiempo a poder debatirlas. Hola, buenas noches. Yo soy Elena Ocariz, trabajo en producción audiovisual, sobre todo en publicidad y en cine. Participé en encuentros en la categoría de literatura. Yo no me dedico a ser escritora como tal, pero sí que tengo nociones porque estudio audiovisual de escritura de guión y por lo tanto intento escribir guiones y sacar proyectos propios adelante. Mejor o peor, pero los escribo. Y en el ámbito de que ellos estaban diciendo de relacionada con la fusión, el cine siempre, o sea, ya por naturaleza conjuga un montón de cosas, necesitan las demás disciplinas tanto de vestuario como de escenografía, músicas, para construir la película de ficción. Y en este sentido siempre ha existido una fusión. Ahora en el cine lo que ocurre es lo que decía un poco Fermín, que el arte estaba huyendo de la exposición clásica como tal, de esos espacios, en el cine hay una crisis de que el cine estaba orientado hacia salas y ahora existen otras plataformas y yo considero que en el arte en general está pasando un poco lo mismo. Se oye tan, se está, hay otras salidas más allá de las salas físicas que es Internet y existen plataformas, es otro canal, para visualizar y creo que llega bastante de manera mucho más rápida. Entonces yo creo que habría que plantearse ver esas vías y no dedicar solo a exposición o no ver en la exposición solo de manera visual, sino lo que el arte llega a ser, que sea tan, que sea para tocar, que sea para tener diferentes sensaciones, no solo sonoro. Ahora que estabais hablando recordaba una exposición de Bior, que es cantante islandesa que presentó en Barcelona, que ya mezcla todo, mezclaba performance, mezclaba cine, mezclaba, hizo algo sonoro, mezclaba visuales y jugaba también con el 360, esta imagen panorámica que se está generando en cine, o sea, lo tenía todo. Entonces yo, la tendencia que veo artística es esa vía de fusionar todas las artes y de hacer en otras plataformas para que llegue a más frente al público. Bueno, pues yo esto no me imaginaba que iba a ser en círculo, así como que te viene el micrófono de sorpresa. Bueno, yo alirio, a fusión. Soy Sandra Ronin, soy artista plástica y diseñadora de vestuario. Y bueno, también he metido un poco la nariz en otros aspectos, o sea, que viene muy bien el tema de la fusión, ¿no? Con también un poco el, no sé, como a veces la persona artista, ¿no? De cómo te tienes que manejar o, no sé, fusionarte en diferentes cosas, ¿no? No sé, como en la actualidad. Y luego también estaba de acuerdo con Nerea en el sentido de, no sé, no sé, no qué hacemos debatiendo, pero en realidad yo creo que en el arte es que la fusión es algo, es que es muy real, está ahí y es algo que casi no se puede omitir, ¿no? Es casi hasta una definición del arte. Y luego también, ya no solo dentro de las disciplinas artísticas, sino también con otro tipo de temas, ¿no? No sé, que es como el mensaje o el contenido del arte muchas veces es una fusión, pues puede ser con temas de política, temas sociales, no sé, de diferentes cosas. Entonces, me parece que está como, bueno, ya lo he dicho, de lo paso. Pues hola, yo soy Mique, me dedico al sector de la moda, que es un mundo ahí más delicado, pero sí que como hablaban, para mí es fusión. Aparte de diseñador de moda, también me dedico al vestuario escélico y al vestuario en el cine, por tanto también esa fusión de arte-moda está ahí. Para mí no hay debate, o sea, todas las artes están fusionadas sin duda. Esa es mi opinión. Hola, buenas noches, soy Alex Baurés, soy comisaria de exposiciones y productora cultural. Trabajo con artistas, con educadores y con instituciones. Me siento un poco en el nexo del ámbito artístico. Y yo sí que me estoy fijando que últimamente hay palabras que suenan mucho como la palabra expandido, es decir, que dibujo expandido, fotografía expandida, son vocabularios del sector, pero que materializan algo que parece ser que está en los límites de una disciplina donde se puede investigar, donde pasa algo. Y creo que por eso los artistas me parece que van explorando estos límites. y luego por otro lado yo creo que también hay el mercado que pide esto, me da la sensación que hoy uno no puede ser pintor, tiene que ser pintor expandido. Hola, yo soy Elisa, vengo de la danza y soy una de las co-directoras del Centro Huarte como Nerea. Y bueno, para mí hablar de fusión significa que para mí hablar de fusión significa que las cosas ya están separadas y que de repente se unen y para mí yo cambiaría completamente esa perspectiva. Creo que todos los artistas de todos los campos compartimos metodologías, estrategias, objetivos, maneras de investigar y entonces para mí ya esa separación no tiene sentido. Eso por un lado y luego por el otro tampoco creo que hay que diferenciar el arte de otro. No diferenciar, sino que también el arte se puede coger de otros campos no artísticos y lo mismo al revés. Entonces creo que cada vez todo está más entremezclado. No sé, creo que me quedo con esa idea. Pensaba que me quedaba tanto ahí, desde el año. Soy Jaime, soy músico, bueno, Mireia es que tiene una edad, yo tengo igual dos ya, lo mío ya viene muy atrás. Es muy interesante ver en qué ha derivado los encuentros en sus últimas años, casi décadas, porque cuando yo participé en algo que era parecido era la muestra de pop rock allá en los 90 y bueno, era una edad parecida. Entonces, realmente era solo para música. Entonces, bueno, observando el panorama en sus últimas décadas, pues está muy bien ver cómo se ha ido incorporando todo el resto, artes visuales, artes plásticas y, bueno, obviamente eso facilita enormemente las fusiones, ¿no? Yo creo que, bueno, veo casi un poco con envidia, ¿no? Como decís que es algo muy natural. la música, sin duda, estaría también ahí. Lo que pasa es que yo creo que quizás sus aliados naturales son más bien el mundo visual, audiovisual y quizás yo lo que me echaría un poco en falta y habría que ver eso cómo se puede articular, pero es pues que hubiera fusión con más fusiones y más sinergias con la danza, con arte plástica, que creo que es algo que quizás falta y no veo que fuera algo nada falso. No quiero decir poco factible porque lo que más es que no acabo de ver quizás el mundo de la música es un poco distinto, separado, quizás viene como de otro tipo de pretensiones quizás menos artísticas en algunos casos, no lo sé. Calaboraciones, ha habido alguna por el libre y yo colaborado quizás era más un tema de texto sobre música, pero al final ha habido ahí cosas. También Elisa hace poco en un concierto que hubo hace varias semanas hubo ahí un momento muy bonito de conjunción de danza y música moderna que molo mucho y bueno, por ahí yo creo que hay un terreno importante para explorar y bueno, pues yo creo que quizás es un reto de la música, mientras las bandas, los grupos estamos un poco anclados en lo tradicional. Sí, artistas audiovisuales para hacer un vídeo, para poner música para un corto, para un vídeo, yo también he hecho esto, pero oyéndose un poco hablar digo, ojo, ¿sabes? algún tipo de unión con cosas más clásicas podría estar muy bien. ¿Cómo hacerlo ya? Pues queda ahí un poco flotando. Bueno, pues yo soy Pello Izque, empecé en la fotografía, aunque luego derivado más a temas más casi teóricos incluso, ¿no? Y, o sea, yo quería poner un poco la voz discordante, ¿no? Porque yo creo que la fusión per se no sé hasta qué punto es buena, o sea, puede ser buena o puede ser mala, o sea, yo no diría por eso que la fusión per se es buena y tendría un poco de cuidado en esta época sobre todo en la que nos exhortan a la innovación continua, al cambiar, al romperla, a las funciones con antropológico, yo diría, hostia, cuidado, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto esa reinvención continua, esa hoy soy pintor, mañana soy videoartista, paso mañana soy no sé qué, hasta ese punto es buena o no es buena, yo creo que es un tema más de velocidad, o sea, si esas mutaciones o esos intercambios son lentos, o sea, están conectados con lo que hace la gente, ¿no? Lo veo más positivo que no, si es rápido y es unidireccional, ¿no? Es como un artista que decide fusionar y porque lo dice está bien, ¿no? Yo, o sea, sí que a veces pienso que tengo muchos amigos músicos y que no sé hasta qué punto es una debilidad, como decía Jaime, o es una fortaleza, o sea, es que ellos se sienten seguros porque tienen una cultura, un público, se conectan con la gente y realmente el arte visual está tan separado y tiene el problema de que es puramente visual y que le cuesta conectar y por eso a veces casi hasta se desparrama por otros géneros, ¿no? Entonces, se lo digo que esté mal la fusión, pero sí que pondría esas ciertas dudas en esas contradicciones, ¿no? En esos problemas. A ver, ahora... Hola, bueno, yo soy Miguel Ayesa y soy artista visual y diseñador gráfico y bueno, también doy algunas clases y cosas de estas para salir adelante. Bueno, yo también creo que no hay mucho debate en cuanto a la multidisciplinaridad, etcétera. Creo más en esto que se comentaba de como, no sé, el arte expandido, así, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que empecé trabajando escultura, etcétera, después, pues eso, coqueteé con el arte sonoro, con la fotografía, con diferentes medios, pero yo creo que siempre estoy haciendo escultura, en realidad, aunque coja la cámara de fotos o cualquier cosa, o sea, creo más en esta cuestión de una escultura expandida, a lo mejor. Y lo que sí que me parece interesante este asunto es que, pues hoy en día, por ejemplo, bueno, considero que se puede hacer arte con disciplinas, o sea, a partir de disciplinas que no eran propiamente artísticas, ¿no? Yo creo que, no sé, desde la sociología o desde la, no sé, desde cualquier disciplina, el derecho incluso, se puede llegar a hacer propuestas artísticas, y esto sí que es un poco más loco, y luego también, pues en este punto, creo que se podría plantear si el modelo actual de encuentros responde un poco a esto que tenemos tan asumido, ¿no? De la multidisciplinariedad, etcétera, porque, bueno, hay otros programas de arte joven, etcétera, que, pues que a lo mejor no diferencian tanto entre disciplinas, no es más producción, mediación, o cosas así, ¿no? No es tanto, pues escénicas, tal cual, podría ser algo que se podría sacar en esto, no sé. Bueno, yo soy el último de la ronda, y el más impresentable, bueno, soy el que tengo que moderar esto, pero he llegado tarde porque vengo de otra moderación, y me parece, me encanta que se modere eso, como un piloto automático. De todas formas, a mí antes me llamaban para agitar, más que para moderar. Y prefiero hacer eso. Entonces, me parece muy interesante lo que dice Peyo, ¿no? He llegado desde ahí por agitaros un poco, ¿no? Para mí la fusión no es un invento nuevo, sí que es cierto que no sé, igual nos obliga más el mercado y a expandirnos, pero Da Vinci y Duchamp siempre hicieron fusión, ¿no? En su vida, siempre fueron polifacéticos, poliédricos, etcétera, ¿no? Entonces, no estamos inventando nada nuevo, ¿no? A todo el mundo le gusta coquetear en varias disciplinas, saltar de una, nutrirse una y llevársela a la otra, etcétera, ¿no? Pero yo también soy un poco nostálgico de los gremios de la Edad Media, Cuando uno era cuchillero, el otro ya pellejero y solo hacían una cosa pero la hacían perfecta, ¿no? En Biarritz hay una floristería que solo vende orquídeas blancas, pero las orquídeas blancas que venden no las encuentras en ningún lado, ¿no? No fusionan, no juegan, no se quedan en eso, ¿no? Entonces, yo creo, me parece que sería interesante que a raíz de lo que ha dicho Peyo, si os apetece, ahora igual tampoco hay que hacer una ronda entera, pero si alguno queréis comentar algo como Josu. Sí, bueno, el otro día leyendo un artículo planteaba una reflexión que me parecía interesante que decía que los chavales que se habilían de las facultades no le dan tanta importancia a las 10.000 horas de trabajo que empleaban en una formación sino a las 10.000 visitas que tenían en sus redes o todo. Entonces, estamos desde luego que estamos viviendo una transformación en cuanto a lo que es la industria visual y por un lado parece que los artistas visuales de alguna manera estamos desangelados, o sea, nadie quiere vernos, o sea, de hecho, yo creo que una de las crisis que nos va es lo poco lúdico hay en torno a lo visual, o sea, casi se ha convertido todo en una reflexión que esto es una reflexión pero puede también a veces ser distendida o realmente puede derivar al humor, ¿no? Entonces parece que el arte contemporáneo ha querido coger un personaje de tío intelectual, serio, comprometido, ¿no? Cuando también, o sea, creo que la estética cumple la parte de la reflexión pero también la de la expresión, entonces cuando no hay expresión y sobre todo en un momento en el que la cuestión visual nunca ha sido tan importante en la historia de la humanidad, o sea, todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo, yo cuando me levanto veo alrededor de 15 imágenes, o sea, me meto al Facebook, voy viendo, comparto, o sea, y de repente estamos sobreestimulados de imagen, entonces pretendemos además que la gente vaya a los museos a descodificar lenguajes cotidianos de cada uno que además no se facilitan porque el artista tampoco está muy dispuesto a ser cercano, en toda esta, no se entere de cómo yo he ganado la beca, o sea, hay una especie de cuestión muy viciada y de repente se, ¿cómo se dice?, se descuidan los oficios, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo he hecho de todo, he hecho instalaciones, vídeos, pero sobre todo siempre he intentado que la cuestión visual, que es como me defino, tenga una emoción para los demás, yo cuando voy a ver una peli realmente me parece muy bien lo que haga el director, yo lo que quiero es sorprenderme, ¿no?, como cuando veo una danza y sobre todo cuando voy a un concierto, yo también soy músico y no contemplo un concierto sin público y entonces de repente yo he hecho exposiciones donde no hay, o sea, generalmente no hay público y el artista no se cuestiona eso, pues será también porque el público no es ignorante, entonces será porque al público no le interesa, ¿no?, realmente hay un, no interés, ¿no?, entonces yo por ejemplo y ya para acabar recuerdo en México solía ir a una galería que era muy gracioso porque el galerista había tenido que obligar el recorrido de la galería por la entrada de la galería porque la gente directamente iba a la fiesta, ¿no?, entonces yo decía, bueno, la gente sí quiere estar dentro de un contexto cultural, pero lo que no quiere es ver algo que no le interesa, ¿no?, entonces tampoco se le puede obligar, entonces yo ahí sí que veo una decadencia sobre todo en la autocrítica por parte de la industria visual, ¿no?, de definirlo, pues hoy antes planteaba realmente que somos, ¿no?, porque yo cuando estoy en el papel de músico yo sé que a mí me pueden dar desde los 20 años becas y concursos y tal, pero yo a los 35 no puedo estar subiendo a un escenario y planteándoles un concepto y no tocar nada, o sea, porque realmente el público lo que espera de mí es la profesionalización para querer sorprender, ¿no?, y es lo que yo, yo realmente casi ya no voy a los museos porque carecen de sorpresa, ¿no?, y bueno, si me hace eso, como si alguien quiere sorprender. Solo por seguir contigo, Joso, por ejemplo, tú estás hablando de poder variar en los formatos, ¿no?, pero si hablamos de contenido, yo creo que tú puedes ser especialista en algo, es decir, no en varias cosas, las cabañas, los paisajes abandonados, o sea, tú tienes un palo, un palo que tocas bien o que te sientes bien, ¿no?, le des la forma que le des. No, desde luego que, o sea, yo al final, como he interpretado, digamos, el arte, o sea, como yo me desenvuelvo, como son herramientas, ¿no?, es decir, que cuando me toca generar un proyecto que tiene que ver con la calle, igual, pues, me acerco más a la cuestión arquitectónica, desde luego que no soy un profesional tampoco, pues hago lo que puedo, pero, y realmente, pues si tengo que, o sea, si tengo que hacer un mural, pues hago un mural, ¿no?, o sea, creo, ¿no?, pero siempre está todo en torno a los valores y a lo que a mí me conmueve, ¿no?, a la hora de crear, ¿no?, creo que un poco se puede resuelver más a eso, pero realmente, yo creo que un estilo, yo creo que el arte a veces se convierte más en un estilo, y a veces vas a ver una exposición y ves 20 cuadros en línea porque se lleva a poner así los cuadritos con esos marcos, bueno, pues esto es igual que lo de, ¿no?, entonces, ¿dónde está realmente la expresión del arte? Parece Ikea, ¿no?, parece un poco así. Derea, ¿querías decir algo o no? Sí, bueno, realmente no le quiero contestar a Iosu, porque no, no, quería un poco cogerles el testigo a Jaime y a Pello, bueno, simplemente, muy brevemente, o sea, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dice Pello, o sea, no creo que sea contradictorio, o sea, quiero decir, que creo que la clave es que la fusión ocurra de una manera natural, que no nos obsesionemos, entonces, o sea, que si alguien necesita jugar con otras disciplinas, pues está muy bien, pero que si, que si Jaime dice que él es músico, músico, y se siente súper a gusto con su banda, y no necesita nada más, no pasa nada, no creo que sea un problema de la música o de las artes plásticas, porque podría haber aquí mismo un pintor que dije ya, no, es que yo pinto, 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 y nada más, de hecho, bueno, parece que no han invitado a ninguno así, pero, 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 pero a verlos hay, o sea, o sea, creo que la verdad, con eso es lo que dice Pello, o sea, creo que es cierto, también lo que dice Árez, que hay, que, que quizás es como lo que está más de moda, pero, pero hay muchos artistas, que diría que muchos contemporáneos, que no se salen de lo que hacen, y su trabajo es muy válido, y está. Yo, hola, 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 ¿me cambié? ¿Hola? Sí, yo a raíz de lo que decía, no es que esté en desacuerdo en la especialización de una única disciplina, pero a raíz de lo que decía él, que hay gente que no va al museo ya, porque no le interesa, a mí, estamos tan acostumbrados a ver imagen, que yo necesito algo más, y necesito algo nuevo, entonces, cuando voy al museo, espero encontrarme algo que no he visto nunca, y en este sentido, sí que me gusta la experimentación, y la fusión, o la mezcla, o ir más allá, y la introducción de la tecnología en el arte, y en las obras, y no únicamente ir a ver, sino ir a experimentar, a poder tocar, a consumir el arte de manera diferente. No es que esté reñido con eso, pero sí que busco algo más como espectadora. Yo subo la palabra crisis, y antes como también he hablado algo de eso, del modelo, yo creo que hay una crisis creativa, con todas estas mezclas, son buenas, o pueden surgir, o pueden no surgir, pues dedicarse a la cara, o hacer cuchillos, o lo que sea, eso de perfeccionar tu oficio, pero claro, la plástica ha ido por otro lado. Yo creo que no hay una crisis en cuanto a creadores, porque hay creadores interesantes, pero sí que hay una crisis en cuanto a que el modelo que se ha montado alrededor del arte, pues no responde a que esos creadores puedan desarrollarse con los suficientes recursos. Creo que hacer modelos que sean festivales puntuales, en el que no los artistas jóvenes no tengan un seguimiento, más allá donde no dispongan de recursos económicos para desarrollar sus proyectos, ahí está el sumo. Muchas veces, a mí me parece que esas mezclas que salen forjadas surgen de la falta de recursos, no de otra cosa, la crisis, pero no está. No está en la potencia o en el saber hacer de muchos creadores de nuestro entorno, sino más en el bagaje de años y cómo se ha de desarrollar unas políticas que lleven a orientar los recursos y que lleguen a los propios creadores, de alguna manera, incrementar la manera de creadores. Hace antes, no sé quién oí, la semana pasada, en el mercado de los presupuestos de cultura en un 1%, puede ser del presupuesto, eso es del PIB de Navarra, eso es muchísimo dinero, ¿dónde va todo eso? O sea, por ahí, dices, hay encuentros, con unos recursos, hay unas becas, hay unidades a la actuación, pues, lo que yo uso de plástico, pues, creo que hay una desproporción, que los negocios se van, en otros momentos, obviamente, a los edificios, a la construcción y demás, pero ahora es un momento de redirigirlo a todos, para que esa crisis sea, que es una crisis que vivimos a nivel económico, a la de profesionalizar, que también, la calidad de esta, hay que reforzarla con todos. Mireia quería decir algo, pero... A ver, yo también pienso que sin una estructura económica fuerte, el árbitro del arte está condenado, y eso nos afecta a todos. Pienso también que es necesario... A ver si no se acopla. Que es necesario tener una serie de figuras, estructuradoras fuertes, es decir, necesitamos comisarias, necesitamos crítica, necesitamos prensa especializada, necesitamos artistas que tengan una capacidad de producción y lugares en los que estar, crear, exponer, tocar, en el lugar. El formato en el que sea más conveniente dar a conocer esos trabajos. Y sin duda, la variable económica, yo creo que está en la base y que es, vamos, el núcleo de sentido de esta crisis. Si yo como artista tengo que dedicar mis horas libres a mi producción, evidentemente, y esto lo hablábamos el otro día, mi producción se va a ver afectada, porque mi grueso de tiempo de trabajo se va a otro sitio. Si además no tengo un lugar digno en el que mostrar mi trabajo, al que pueda acceder gente como crítica, periodistas, público, desde luego estoy vendida, porque no voy a poder avanzar en mis reflexiones más allá de las investigaciones propias que yo hago. Es decir, yo necesito de un contexto, soy una gente, pero que necesito una interacción y un compartir, compartir saberes, métodos, curiosidades, problemáticas, y de hecho, la mayoría de mis proyectos, o sea, yo, si me tengo que definir, me defino como artista visual. Mi lenguaje principal es el dibujo, hago animación, hago performance, hago artes sonoro, he colaborado con músicos. Mi colaboración con músicos significa que yo me traslado todos los años a París para trabajar en proyectos codo a codo con un compositor, porque ya no es solo mi proyecto, es que de nuestra relación ha nacido algo y es tan importante, mi parte como la suya, proyecto en común, pero necesitamos dinero, necesitamos presupuestos y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que sin esa paridad de la económica realmente nos encontramos con problemas. Estáis saltando ya a la segunda parte, que en la parte de las disciplinas estamos derivando todas a esa cosa tan allá. quizás tampoco es física como el dinero, porque algunos los pintéis de negro, los billetes negros. Vamos a entrar a hablar de dinero, esa cosa tan fea. ¿Cuántos de aquí tenéis que hacer tan un trabajo, digamos, alimentario, para... de ahí llevar el dinero al arte? Ahí hay una voz, todos. O sea, tenéis que trabajar en otra cosa y esa cosa, digamos, que os permite, y esa cosa está cerca del arte, que cerca, que lejos, más bien, no. yo acabo haciendo diseño gráfico porque cogí mucho ensayo haciendo siles para convocar y así con las pistas y entonces en una beca de colaboración con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona pues desgustí el diseño y me empezaron a encargar catálogos y generalmente trabajo para instituciones artísticas porque soy más diseñador editorial en concreto. bueno, está cerca, está cerca, pero bueno, relativamente cerca, sí, sí, sí. Y relativamente cerca y quiero decir, si me va el santo del cielo el dinero. ¿Algún queréis decir algo? No se puede interrumpir. A mí me pareció interesante en el caso de Fermín que, bueno, de trabajar en industria y así, pero yo creo que su trabajo ve muchísimo de su otro trabajo de alguna manera. O sea, es una fuente de inspiración importante o los modelos que reducir o la energía inversa que es de lo que hablaba antes, De que a veces con métodos creativos alejados de lo que a priori se estira en el test pues se pueden desarrollar unas obras potentes, ¿no? y de negociar. Bueno, me he hecho un olof pero hoy así pues sí, aprendes mucho y ves otro entorno, otro sector productivo que es mucho más eficaz para generar riqueza o que contribuye de alguna manera y aprendes mucho y por un poco la línea de trabajo como yo me va bien. pero el otro día comentaba con mi idea que hay dos yo cuando planteé un proyecto o los artistas que estábamos aquí llegas a hacer un proyecto y tienes un nivel de calidad que tú aceptas como como válido o con el que dices bueno, esta pieza es así y termina así y esta es un criterio de calidad de lo que ocurre que la cantidad de tiempo que pierdes en la otra actividad pues te limita no hay dos calidad es la cantidad de producción que podrías llegar a desarrollar exponiendo de recursos porque al final lo que se necesitas es tiempo para hacer tu trabajo el artístico entonces de alguna manera hay dos cosas por una casi todos tratamos de terminar bien los trabajos pero hacemos muchos años los trabajos de los que quizá podríamos o nuestro potencial artístico daría de sí entonces por eso hablaba de los recursos que podemos como una gente de riqueza y de calidad a nivel ya me ha venido lo que quería también plantear y en ese sentido la nueva situación digamos las nuevas armas tecnológicas lo que se puede utilizar como artista no te daría un artículo interesante que ha hablado de la aerbenerización del arte como aerbenerización la de alojamiento ha podido tumbar un poco la hostelería y que parecía que en el mundo del arte también podía ser que nosotros tengamos ahora mismo un contacto más fácil doméstico con una galería de Sri Lanka que antes hubiera sido un pensable que hubiéramos que pasar por tres o cuatro intermediarios vosotros creéis en vuestra pequeña parcela que esta nueva situación tecnológica os está ayudando a sacar vuestro arte más mejor ayuda ¿tenéis algún caso concreto? bueno yo creo que puede ayudar pero también puede ser algo negativo o sea cada vez más gente puede producir arte desde su casa o con medios menos sofisticados y con menos dinero con menos financiación y eso está muy bien pero luego la otra cara de la moneda es que también está cambiando mucho el modelo de trabajo entonces parece que tienes que estar todo el rato subiendo imágenes ya sea Facebook Instagram Twitter donde sea tienes que tener una web tienes que hacer un montón de cosas y también muchas veces te valoras o te valoran pues como funciona ahora todo por likes en lugar de por la calidad del trabajo entonces creo que hay dos caras de la moneda una buena una positiva que ayuda a visibilizar el trabajo de los artistas pero otra negativa que impone una serie de criterios sobre otros y que eso quita el trabajo quita el trabajo al artístico tener que estar intentando lo que es el pito tú que le mancas y ya si yo creo igual el mal poder no es la falta de dinero muchas veces es la falta de tiempo aunque el tiempo es mucho más valioso para crear Alex si más te dirá hace poco estuve en un seminario y comparaban la precariedad del artista y la precariedad del inmigrante y creo que es interesante porque nos toca hacer muchos trabajos estar en facebook buscar dinero trabajar y lo que queda es para pensar y entonces algo más había que dedicarnos a lo nuestro bueno el mundo de la música obviamente sí que se beneficia mucho de las redes de lo digital que tu canción suene en un reproductor de cualquier persona pues es tan sencillo como que la réplica digital de lo que has creado aparezca quizá en las artes o distinto o en cosas más de performance ¿no? se visiten los vídeos pero bueno como todo no es perfecto y yo recuerdo hace muchos años que le preguntaron ¿qué es lo mejor de internet para los músicos? y decía que cualquiera puede poner su música en internet y lo malo que cualquiera puede poner su música en internet es decir sobre saturación competencia también difícil discernirlo pero bueno de lo malo porque hay mucha morralla también por así decirlo y antes quizá los canales eran mucho más tradicionales tenías que fichar un sello tenías que el acceso era muy jodido pero claro el filtro también no es que fuera una garantía pero si pasabas el filtro pues tenías mucha más visibilidad ¿no? entonces bueno por supuesto lo que comentáis es así ahora un músico salvo que tenga mucha suerte y pueda pegar algún tipo de pelotazo o micro pelotazo más bien pues te va a tocar hacer promotor de un road manager de manager y eso atender esta especie de avidez por qué ser o estás o para que no asistes es mucha presión y es verdad que es quizá tanto el problema como el dinero porque el dinero obviamente pues lo es pero sí lo digital casa bien con la música pero también con ciertos cuestionamientos y seguro que ahí respondéis que hay cosas buenas y malas pero muchos de vosotros habéis estado en el extranjero se ha oído la palabra autónomo en Francia es igual el intermitente que yo creo que tiene una comprensión quizás más o menos que un artista yo he oído hablar de Bélgica como el Paranaso es decir intento que igual los que habéis vivido en el extranjero y habéis sentido o no el respaldo de unas instituciones os podéis contar si han sido hasta un cierto punto más paradisíacas que las que se pueden vivir aquí no hay paraísos paraísos fiscales quizás hubiera dicho una cosa con el turismo y los paraísos fiscales ¿no? ¿sisten los paraísos fiscales? no sé hoy me quedan muy lejos los paraísos fiscales pero yo respecto al mercado en las artes plásticas yo sí quería decir que está la institucional de la subvención en la que fomenta toda esa parte que luego os lo ha comentado Miguel también en el chat que teníamos y luego está el mercado de élite que está metido por cuatro cuatro que deciden qué es lo que hay pero en las artes plásticas no hay un mercado de la gente así como en la música sí que hay gente que compra CDs que van bueno como se descarga la música o los conciertos entonces ahí por igual y tanto ya hay mucha desconexión del público y no hay mercado por eso el tema de mercatua también en las artes plásticas yo veo muy difícil generar un mercado donde no lo hay porque es que igual viene incluso esto viene de las vanguardias no sé cómo me estoy tirando a la piscina pero las vanguardias rompieron con toda conexión con la gente fueron como una revolución contra todo el mundo burgués contra el mundo popular entonces ahora nos salimos de ahí nos rompemos con todo y ahora queremos que no lo creo pero queremos que nos lo compren que hay un mercado y es como este cual es imposible el pecado llamamos la penitencia o sea si no queremos salir pues igual hay mercado o sea y tenemos que dedicarnos a otra cosa y hacerlo en los ratos libres o sea que me parece muy difícil conjugar esa vanguardia y esa distancia del público y este romper con todo con el mercado que no sea artificial artificial en sentido institucional o artificial en el sentido de que haya cuatro curators que deciden que esto es guay y esto no es guay y a la gente bueno pues vaya pasea por arco por donde sea y no se entera de la mitad entonces o sea que no sé bueno que esa contradicción también creo que es interesante ¿no? de analizar Miguel yo solo quería apuntar que bueno que algo o sea ya siempre en estos contextos estamos con joder no tenemos dinero no tenemos espacios no sé qué pero también hay algo que veo que desde las artes visuales y plásticas no se está haciendo bien porque yo estoy viendo que por ejemplo en el mundo de la ilustración de la autoedición de cómic etcétera hay un nivelón increíble que está al margen o sea que no depende digamos de una institución de una subvención ¿sabes? hay como una militancia en la autogestión mucho más fuerte también en la música lo estoy viendo aquí hay ejemplos claros en esta ciudad sin embargo en las artes plásticas las experiencias que yo he tenido con espacios así por ejemplo en Barcelona sí que aparentaban muy ilusionantes al final acaban desvelándose como un puente para llegar a la gran institución o en algunos casos que se reniegan a ir por ese camino pues acaban diluyéndose ¿no? y entonces ahí creo que algo algo se nos escapa ¿no? o sea no es que ¿alguien más quiere hablar de alguna experiencia extranjera? hablamos de la experiencia local venga ¿cómo veis Pamplona? ¿qué momento tiene Pamplona? o sea que también teníamos una lista que estábamos debatiendo hoy de nombres ¿no? Huartel Ebola Hazard como pequeños espacios ¿no? que se están creando festivales Cinética Punto de Vista Mapabundistas empezamos por el Nebula ¿tú te sientes cómodo en esta ciudad? sí artísticamente hablando sí bueno lo habéis debatido yo llegué un poco tarde a los debates pero es verdad que personalmente y sé que hay otros focos de actividad musical y también tiene que ver con estilos todo lo que hay alrededor de este bar es un pequeño bar en la calle San Francisco pues es muy interesante y muy vinculado con la autogestión lo que comentaba Miguel porque ahí no hay ningún tipo de ayuda es verdad que la música bueno pues montas un concierto viene gente pues oye eso ya se ha costeado y es como un espacio natural ¿no? tiene un escenario se da una serie de circunstancias y entiendo que otras disciplinas yo no veo tan fácil que se puedan autogestionar y ya tengo que lo entiendo pero yo veo que lo mío tiene como más no sé es más fácil que funcione solo ¿no? pero bueno yo creo que el encanto de esta parte de la escena pues que lleva ya como unos 4 o 5 años es pues un poco un punto de vista y un enfoque o una política muy idiosincrática muy caótica la persona que gestiona este sitio pues bueno tiene una personalidad muy especial y quizá eso le da ese toque tan especial ¿no? se hacen conciertos increíbles que igual ni se anuncian lo puedes ver en Facebook lo puedes no verlo pueden tocar aquí los Pretty Things un grupo mítico los Rolling Stones eran fans de los Pretty Things tocaron hace tres años pues el que se enteró fue y vio algo mágico e histórico en un sótano ese tipo de cosas tampoco quiero como mitificar ¿no? pero tiene ese rollo de que bueno no se entera cualquiera y eso le da cierta mística ¿no? ya digo es una propuesta pequeña la escena ahora es muy precaria hasta para grupos como estos obviamente no todos los Rolling Stones están a otro nivel ¿no? no van a tener el Nebula a tocar pero bueno como digamos hay un pacto de precariedad la música es ya previo incluso a la digitalización a las redes la cosa iba un poco en picado pues porque en los 80 o los 90 se consumía música porque era como había un gran trozo de pastel ahora pues eso con la cantidad de cosas que se puede hacer durante el tu tiempo libre pues la música es como un pequeño un fino trozo ¿no? entonces bueno eso lleva ya desde hace unos 15 años casi con lo cual se asume con naturalidad y bueno los grupos no cobran mucho no se paga mucho no viene mucha gente pero se crea una magia ¿no? mucha gente de esta no vive de esto igual es gente de 20 años pues que está durmiendo en el suelo de un apartamento que se están gastando su dinero hay grupos que han venido fabulosos y hablas con ellos y se han pagado el billete ellos y bueno pues son como unas vacaciones tiene algo de liberador también no es algo sostenible no hay quizá no sea tu modo de vida quizá sea plataforma para otro tipo de cosas como pues ser promotor o montar un sello que tampoco es un gran negocio pero tiene esa cosa un poco no amateur sino realmente de amor al arte perdón un segundo si estaba previsto que como habíamos hecho en un comienzo que habláramos de las tres áreas y luego se abriera el debate al público ¿no? pero como nos estamos alargando estamos entre la segunda y la tercera área son las nueve si os parece se puede abrir también o sea que la gente que esté entre el público que intervenga y que haga preguntas o que haga intervenciones directamente ¿eh? y pasamos a la tercera área mejor pero yo creo que están bastante imbrincadas ¿no? la segunda y la tercera ¿no? si no hacías como Pamplona el tercer aspecto que queríamos tratar es el arte y la ciudadanía ¿no? que ya hemos ido mencionándolo alguna vez ¿no? y en esta Pamplona que hemos diagnosticado un poquito quizás Alex que ya tienes cierta veteranía programando si no me equivoco Mapamundistas tiene 11 años 11 años ¿nos puedes contar un poco esa conexión con la ciudadanía como ha sido del año 1 al año 11? bueno la colección es primero a ver los lugares ¿no? entonces bueno yo creo que si Pamplona cuenta con con espacios con cierta magia yo creo que la ciudadela es un espacio con magia que se visita y creo que es un patrimonio vivo ¿no? de la ciudad y ahí es donde bueno el proyecto que que organizó se ha tenido lugar ¿no? luego ha habido otros espacios que se han ido uniendo pues la la universidad pública también el el Batán son pequeños lugares que mucha gente no conoce el Batán es una sala en el río en Villaba luego pues bueno hace poco también el museo de Navarra pero igual también poca gente lo conoce ¿no? porque igual es que la gente no va a sus sitios pero la ciudadela sí que es un lugar donde va gente ¿no? entonces es un buen sitio para empezar un proyecto y seguirlo y luego bueno pues la forma de y creo que bueno que la forma de que las cosas tengan sentido es que duren también ¿no? porque si se hace un proyecto una vez pues puede ser algo mítico pero dura poco ¿no? pero si dura más tiempo la gente bueno hace poco hay algún joven artista que me ha hecho ¿no? que iba con sus padres a Pema Comunistas pues bueno pues está bien ¿no? que bueno se va creando pues un público también un poco más especializado ¿no? y bueno luego también pues bueno yo siempre he intentado implicar al público abriendo espacios para para aprendizaje ¿no? desde tanto adultos como los colegios también pero bueno todo esto ha sido también un proyecto pues personal y con lo difícil que es de llamar todas las puertas y bueno pero tiene mérito 11 años en esta ciudad ¿eh? no sé puede ser sí desde Warte nos dicen algo la ciudadanía ¿cómo lo veis? venga Nerea Nerea ¿puedes repetir la pregunta? la conexión con la ciudadanía hace poco hicisteis vuestro aniversario ¿no? el aniversario estuvo bastante nutrido pero bueno ¿cómo ha visto ese tema? bueno al margen del aniversario que sería un poco tramposo por nuestra parte creo medir la conexión con la ciudadanía a partir de la de la asistencia a una celebración de los 10 años bueno una de nuestras principales preocupaciones es precisamente cómo conectar el no el arte sino el sí el arte o sea no el centro sino el arte contemporáneo con la ciudadanía pero quizás más con la comunidad empezando por el territorio en el que está inserto que es su arte que ya tiene bueno bastante bueno es bastante complicada ¿no? la relación entonces nosotros lo que planteamos sobre todo es pues esto superar que que haya otras maneras que que no sea que el público se tiene que acercar al museo a ver las obras sino que bueno que se pueden crear proyectos conjuntos con ellos arte colaborativo involucrarles de muchas maneras que es en lo que estamos para para bueno para un poco para que para que ese público pase a ser un espectador y forme a ser pase a ser perdón deje de ser un espectador y pase a ser un productor cultural también que no quita para que las exposiciones más clásicas no también puedan tener lugar pero bueno no sé no sé qué aportar en eso estamos para nosotras es una de las preocupaciones y yo yo ahora se me ha ido que ciudadanía conexión con la ciudadanía sí sí vale que por un lado sí que nos interesa hacer accesible más accesible el arte contemporáneo a todo tipo de gente pero por otro lado también tenemos claro que no queremos que venga un montón de gente porque sí sino que queremos que la gente que venga salga afectada le atraviese algo y le genere algo no que venga mire y se vaya yo estoy sintiendo últimamente que que el arte así a nivel internacional se está poniendo un poco de moda y a veces hay eventos va muchísima gente pero pero no no cuaja no no queda un pozo de eso entonces tenemos que tener cuidado las personas que organizamos eventos exposiciones o cualquier tipo de encuentro con ese con ese tema que no se hagan las cosas por hacer y simplemente valoremos que haya venido mucha gente porque no tiene sentido es cuestión de cantidad ¿no? otro punto de la ciudad que creo que hay dos miembros aquí Hazar no sé ¿hay algún miembro de Hazar en la sala? Sandra y Pello ¿no estáis? claro hablamos de arte y ciudadanía pero igual también o sea no en un sentido de sacar el arte a conectar igual entre vosotros también un grupo de ciudadanos de Pamplona os habéis juntado ahí y eso también es una conexión ciudadana ¿no? ¿nos puedes contar un poco si pues la experiencia en común pues Hazar es un laboratorio de creación y a mí me parece también importante o es la experiencia que yo he vivido ¿no? en Pamplona el tema del mercado de consumo del arte no es algo que que esté ahí burbujeante pero es que me parece que es un lugar de creación ¿no? y era un poco la idea con la que nos juntamos ahí en Hazar ¿no? un espacio para crear y básicamente es eso somos uno de cada de cada madre digamos pero hacéis una familia quizás pero nos dices algo si a mí de Hazar lo que me sorprendió cuando entré es que más que arte hay cultura en general hay muy poco artista en realidad hay gente que monta un skatepark gente que hace tatuajes gente que hace jabones y a mí lo que más me mola más que incluso el tema de la creatividad es pues eso cómo te obligas a autogestionarte a las asambleas a crear comunidad a conectar gente de chavales de un skatepark gente como yo gente yo que sé tatuadores o sea gente que no tiene nada que ver entre sí y está obligada a crear una comunidad y eso es lo más enriquecedor no más que la propia arte en sí que como digo no hay no es que haya muchos artistas allá por seguir por ahí Jaime a ti la experiencia del podcasting por ejemplo a ti sí que te ha dado un altavoz increíble con el que no hubieras soñado antes ¿no? para conectar con mundos sin conexos o con ciudadanos sin conexos sí bueno entraría un poco en este tema del amor al arte ¿no? porque fuera ya de que sea algo monetizable no monetizable es quizá más personalmente mi faceta de difusor de difundir lo que me gusta pues me gusta que me gusta la gente o que por lo menos que lo escuche ¿no? y bueno es un podcast musical igual tuve la ventaja de que fue de los primeros y bueno pues tuvo su cierta difusión tampoco le dedico quizá el tiempo ese que decíamos ¿no? de insistir dar la chapa esta de las redes tampoco hay para quien lo descubra ¿no? y sí que pues es muy sorprendente ver el potencial porque siendo una cosa que para mí es un hobby hago cada 15 días y no va más allá de poner las canciones que me gustan en esa temporada o los discos que me he comprado y tal ves un poco el impacto que puede tener simplemente a nivel ya geográfico de difusión que hay gente que te está oyendo en México o en Armenia ¿sabes? que no sabes muy bien por qué pero bueno las descargas ahí están los datos ¿no? da un poco para mí una visión en mi faceta hobby de hasta qué punto tiene un potencial ¿no? todo esto tan nuevo ¿no? que son las redes pero bueno yo me contento con grabar mi programa lanzarlo ahí al Ether y bueno pues si hay gente que le gusta pues encantado tampoco pero bueno es un pequeño para mí es una pequeña ventana para ver las posibilidades Leire aquí a mi lado que no has hablado casi nada puedes opinar de los tres temas lo que quieres acabas de llegar de México ¿no? has hecho ahí vienes con un jet lag artístico también porque traes un proyecto que no sabes encajar horariamente digamos y te encuentras con Pamplona bueno a ver pues por un lado no sé tampoco quiero venir así con este exceso de positivismo pero realmente aquí encuentro unos recursos que la gente gente que voy conociendo a un lado y al otro de la frontera no solo he estado en México sino Estados Unidos alucina que te han dado una beca para venirte de viaje a dibujar las mujeres de la música de los 60 de los 70 americanas y sí y quién el gobierno de Navarra y pues no puedo en ese sentido es que no no puedo quejarme ¿no? ahora la fundación BBVA también me acaba de dar otra beca para hacer proyectos que surgen de mi inquietud no perfeccionista ¿no? porque hablábamos antes que de saltar de una disciplina a la otra siempre como que me he sentido o como juzgada como artista en el mundo de la ilustración ilustradora en el mundo del arte y no sé para mí es como este tema del campo expandido ¿no? pues para mí la referencia clave sería Rosalind Krauss en los 70 cuando habla de que una estatua en el momento que pierde su función política o religiosa deja de tener un sentido ¿no? o sea ya no necesitamos colocar una pieza que represente a Carlos magno encima de un pedestal ¿no? entonces todo se llena de subjetividad ¿no? y entonces afortunadamente como que se para mí claro se democratiza ¿no? y sobre todo en el mundo de la ilustración que viene cuando llega la revolución industrial y de pronto ya no hace falta que los dibujantes representen la realidad porque la fotografía cumple esa función entonces pues igual al hilo de lo que dice Pello ¿no? es como hemos ganado esa libertad de poder ser idiosincrásicos con nuestra propia obra y tenemos que como dice Jaime pues asumir las consecuencias y a lo mejor pues si tienes esas inquietudes te agarras la mochila y te vas ¿no? y te vas a bueno o no o puede ser aquí como como también apuntaba yo estar en tu en tu estudio y ser independiente ¿no? o underground o contracultural como puede ser el nébula pero no sé luego también por el camino yo creo que cuando estás siendo honesto y haciendo un ejercicio de creación aparece pues como dice Alessandra la magia y mujeres como ella que de pronto tiene un proyecto curatorial y te invita a participar ¿no? porque se ha dado cuenta de que estás por ahí viajando haciendo dibujos ¿no? y le interesa y entonces dices ay pues no sé qué suerte tengo qué suerte tengo de estar haciendo lo que me da la gana básicamente y que encima me salga bien o sea no quiero ser así como súper positiva pero es que no puedo quejarme no conviene conviene ese positivo yo creo se contagia ¿no? vamos acabando no sé si alguien del público esto está abierto además estáis refugiados por la oscuridad no se os ve así que podéis preguntar lo que queráis desde el anonimato bueno yo que que soy de una generación mayor ¿no? que conozco y me conocen aquí mucha gente que estoy en varias disciplinas artísticas desde una perspectiva donde entonces había mercado pero bueno pues yo siempre yo estoy en qué están haciendo los jóvenes es importante no quedarte en tu generación los tiempos se corren y hay una cosa aquí está el tema de la cuadrilla me ha raugado y como esto es un poco pueblo pues está que el que está en teatro va a ver teatro el que está en arte ya sabemos esa historia de que uno va en una especialidad está en eso pero no se ha enterado o no tiene interés entonces un poco concienciar de todo lo que se está haciendo en todas las especialidades es decir que la danza contemporánea ha sido una especialidad hasta ahora muy muy de hermana pobre del arte y parece que está habiendo cierta promoción que ha contado el gobierno están jugando pues profesionales la edad bueno no voy a dar nombres y luego pues yo también que estoy en un tema literario ¿no? un tema como la poesía pues que hace otra hermana pobre en donde también es un mundillo muy contaminado ¿no? donde ahora hay gente que se nos apega porque pues uno mueve hilos siempre se ha movido a nivel un poco alternativo y también comentar ahora que veo a Yosuya y esto pues la etapa que vivió Pamplona en lo que fue reciclarte ¿no? se cayó por la crisis y todo eso pero eso fue algo inédito donde nos contaba más o menos gente de artes prácticas de cine de teatro de o sea aquello fue un compendio de historias que sirvió para conocernos entonces ahora este mercado aparte del mensaje del mercado también es el darnos a conocer juntarnos que todo esto se conglomere y salga hacia adelante y por supuesto de acuerdo con todo lo que habéis dicho de que mal está que no se vende nada que tal yo lo que hago digamos también es por amor al arte y ahora estoy en una etapa de mover y dos más que de hacer de presentarnos eso es lo que ahora un poco a mí me va que también creo ¿no? creo digo en el sentido de crear y bueno pues estoy aquí con vosotros y con vosotras en el mismo barco pues muchas gracias por este comentario y por acompañarnos en el barco alguien más del público mira aquí hay un dedo levantado hola encantado o sea alucino con la cantidad de profesionales que hay aquí la verdad es que soy de Pamplona de toda la vida y y me ha parecido muy extraño de pronto ver y conocer a una cantidad de gente cada uno en su sector cada uno de los suyos otra vez unidos que comparten sus preguntas y sus inquietudes y me ha alegrado mucho porque para mí esto era inexistente entonces yo quiero plantear este problema por mi parte como parte de yo tengo 23 años y igual es parte de bronca hacia mí mismo y hacia toda la juventud de joder ¿por qué no me he enterado que existe todo esto todo este mundo ¿no? entonces no sé me parece me parece una iniciativa muy interesante por parte de Encuentrartejo y no sé me encantaría poder no sé si se puede dar o se puede hacer un café con cada uno un día distinto de la semana durante un mes entero como una especie de curso ¿no? las ideas que hacen tanto y no sé me parece muy guay o sea poder hablar de estas cosas y se puede hacer algún seminario o algo por el estilo gracias por la idea la verdad que todos los que estamos aquí sentados hemos sido tocados algunos más o menos por los encuentros ¿no? hemos participado como jurados hemos sido premiados etcétera aunque seamos bueno tampoco tenemos tanta diferencia de edad ¿no? pero bueno ya no somos jóvenes creo ¿no? pero nos seguimos encontrando o sea una parte del lema lo mantenemos ¿no? ¿alguien más por ahí? mira hay dos además creo solo uno bueno yo la verdad es que no tengo nada que ver con el arte ni profesionalmente ni nada más allá de ser consumidor y lo que creo es que lo que viene a ser internet las redes sociales y tal lo que ha hecho es acercarle el arte mucho a la gente es decir creo que no se consume nunca se ha consumido más música de la que se consume ahora nunca se ha consumido más contenido audiovisual de lo que se consume ahora y en cambio hay otras artes que se consumen mucho menos que antes como pueden ser el teatro la pintura etcétera lo que quería es saber por qué pensáis vosotros que esto ha pasado así porque este tipo de arte no ha llegado al público como puede ser la música o el cine por ejemplo gracias agradecemos la pregunta y yo te la derivo a ti Miquel que has hablado el que menos y perdona pero la moda ¿cómo metéis la moda en eso llamado las nuevas tecnologías? a ver a mí en el caso de la moda las redes sociales me han beneficiado totalmente o sea yo cuando hablo de las redes sociales para mí son primordial es uno de los trabajos más importantes de mi día a día o sea para mí es levantarme subir las fotos porque a través de esas fotos he conseguido llegar a países a ciudades o a compradores que jamás pensé que iba a tener o sea yo a través de subir una foto en Instagram he tenido pedidos de China he llegado a vender en Copenhague o en Murcia o sea es una cosa que no me esperaba para nada y eso se lo debo a las redes sociales por tanto yo le estoy muy agradecido esa es la parte que opino yo que antes era impensable eso pero hablamos de hace 5 años o 6 años pues yo creo que sí o sea para mí estos dos últimos años han sido claves a través de Instagram a través de Facebook fundamental con una web no había llegado a eso Josu haces un amago ahí no o sea tú eres tú has hecho más arte ambulante ¿no? a veces o sea te has tenido que armar de pedales para llegar al ciudadano pero las redes también sabes lo que son ¿no? sí o sea con respecto a lo del ambulante no sé si se escucha ahora sí realmente viene un poco por la necesidad pero sí que es curioso este dato porque yo me me dedicaba a ir a México a típicos bazares de arte donde cada uno vende sus camisetas y sus dibujitos y así entonces yo vendía pues mis dibujitos en 100 pesos que llegan a ser como 6 euros y el que hacía paella pues lo vendía en 150 o sea yo al final digamos que la necesidad de subsistir o sea pues me hizo derivar en una acción que pues que era totalmente de subsistencia que era pues ventambulante de de paella que luego lo concebí como un proyecto casi bueno casi no performático ¿no? porque yo me vestía como de paellero y me iba a ver en los calles de México mis paellas ¿no? entonces pero con todo esto yo o sea yo sí que creo que las redes sociales como comentaba antes Elisa o sea pueden o sea pueden resultar en contra o sea que no en que no nos favorezcan en determinadas cuestiones pero sí que han servido como una plataforma de visibilidad ¿no? yo por ejemplo o sea yo generalmente prácticamente me dedico a a esto o sea pero hay veces pues desde pues eso o sea desde vender cuadros más comerciales hasta ¿no? o sea intento buscarle la manera posible para subsistir ¿no? y y de repente igual pues para vender trabajos yo que sé de venta de retratos es un es una plataforma muy interesante ¿no? creo yo o sea yo creo que el arte el arte lo que tiene que sobre todo las artes visuales tienen que realmente preguntarse qué salida comercial tiene esa actividad porque definitivamente vivimos en un mundo consumista o sea y entonces de repente se como se intenta mantener una cuestión o una disciplina que que pertenece más que a la a la crítica y al pensamiento pero si no se sostiene desde una cuestión meramente económica este yo creo que ahí es donde donde realmente está el problema ¿no? y creo que y generalmente yo alguna vez sí que me he puesto a pensar así a nivel personal que qué tipo de receptividad tienen las yo qué sé las cuando yo por ejemplo cuelgo pues de vacaciones con mi tío ¿no? por ejemplo y tengo 60 likes y de repente tengo una presentación de mi trabajo en Cuarte o en la Ciudadela y dos likes tres o sea eso sí me doy cuenta lo que es lo que funciona y realmente es un poder de imagen el que yo estoy vendiendo ¿no? entonces ahí es donde yo yo digo pues es que la gente necesita acción necesita algo de de que de elemento sorpresa ¿no? y creo que a veces Elena a ver continúa por ahí yo le quería contestar a él que ha preguntado porque porque unas artes han tenido como más incidencia o se han venido más que otras ¿no? yo creo que la música y el cine se pueden digitalizar y se consumen para el entretenimiento una escultura no una escultura ni se puede digitalizar y la la tienes que comprar para decorar tu casa o para lo que quieras pero no es entretenimiento entonces creo que el internet lo que ha impulsado es esa esa vía ¿no? de consumo para entretener y lo tenemos en todo como están comentando las redes sociales son una ventana que a él ha servido para en este mundo globalizado vender pero el consumidor lo que pide es rapidez inmediatez y que le entretenga y de hecho Youtube ha hecho bastante daño en eso o sea pedimos cosas muy cortas y de hecho ha cambiado la narrativa de la tele ha influido absolutamente en todo un par de cosas que he ido acumulando bueno va a empezar como que una escultura no se compraría para decorar y bueno creo que con el modelo de cine que tenemos hoy en día en las redes sociales y todo se nos está educando para ver todo con mucha rapidez y luego no valoramos otras cosas que tal vez tengan un proceso más lento pero que de verdad sí que pueden llegar ¿por qué? porque ya hemos perdido esa capacidad de observar las cosas de manera lenta entonces creo que no tenemos que adaptarnos a esa manera de ir rápido de sorpresa fun 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 tiro explosión sino que tal vez nosotros tenemos que enseñar otra manera de ver al público luego creo que no tenemos que buscar que todo el mundo quiera ver arte el que le interesa el arte ya va a ir a verlo yo soy estudiante de bellas artes somos un montón y no vamos ni la mitad a todas las actividades bueno ni a todas ni a un cuarto de las actividades que se hacen en Bilbao que son muchísimas a los que nos interesan vamos y eso es o sea no tenemos que intentar gustarle o interesarle a todo el mundo luego problema que tiene Pamplona que nos hacen cosas que no tiene universidad de arte que la escuela de danza de navarra es muy buena pero no da titulación y los que queremos dedicarnos a esto nos tenemos que ir fuera entonces si los jóvenes emigramos aquí quien queda en el mundo del arte porque al final nos vamos a quedar en el sitio donde nos dan cosas bueno nos enseño en Bilbo creo que voy a poquísimas cosas que organiza el ayuntamiento o sea muchas iniciativas son organizadas por estudiantes que han o sea gente que ha estudiado de bellas artes o lo que sea y pues ahí se ha montado un local cultural y monta sus cosas al final se crea un círculo de yo soy de no sé dónde pero me voy a no sé dónde a estudiar y como ahí ya se hacen cosas pues me quedo ahí y yo también hago mis cosas y en Pamplona pues esto se está vaciando yo creo entonces yo creo que es bastante difícil lo de Pamplona empezar a organizar cosas la gente vendrá el que le interesa el que no no pero tampoco nos tenemos que empeñar demasiado en llegar a todo el mundo porque si ni siquiera los de bellas artes van a ciertas cosas menos el que no le interesa nada y hay gente que yo no entiendo el arte contemporáneo y no lo entiendo y eso de momento gracias por toda esa aportación alguien tiene más no es necesario aunque sea una pregunta puede acabar en puntos suspensivos o en admiración María quiere decir quiero hacerle una pequeña aportación a lo que ha comentado Estea bueno has comentado lo de que en Bilbao no vas a cosas organizadas por ayuntamiento en la mayoría de las veces pero sí a cosas organizadas por gente que se junta y bueno locales digamos alternativos espacios alternativos que hay un montón en Bilbao simplemente quería comentar que esos espacios alternativos que en Bilbao existen muchos y aquí antes hemos comentado por qué no existen que se ha salido creo que has sido tú que se acaban diluyendo y es porque realmente lo que pasa en Bilbao es que hay un apoyo de las instituciones a esos espacios alternativos cosa que en Navarra no pasa entonces es muy difícil sostener unos espacios duraderos en el tiempo porque bueno porque es muchísimo trabajo y sin nada de apoyo y a veces incluso no solo no apoyo sino obstáculos es bastante difícil y tenemos un ejemplo muy claro aquí al lado bueno todo esto de las fábricas de creación que todos los espacios de bueno no solo de Bilbao bueno del País Vasco que bueno que por eso hay tantos porque se fomentan desde la institución hay una intervención del público ya tenemos que terminar o sea que igual nos cabe una más y como decimos que no tiene por qué ser una pregunta yo voy a ser un poco corto así de simplemente deciros que creo que en Navarra siempre ha habido un poco de de movimiento de de todo lo que tiene que ver con las artes ha sido un poco asoplidos ha venido todo como de repente ha habido unos movimientos y nunca ha cuajado en ningún momento o sea siempre ha existido siempre lo recuerdo así y ha sido como en momentos muy puntuales pero creo que precisamente cualquiera de los que estamos aquí o ha existido antiguamente somos los que han dejado que eso se vaya a ningún sitio o sea son precisamente la juventud que puede estar ahora saliendo de la facultad o creo que la gente que viene del mundo de bueno en muchos de los debates que puedo tener yo con gente o sea creo que el mundo de la música tiene una parte buena que es precisamente que el lado monetario no es una parte importante porque precisamente hay una parte lúdica que tiene que ver también con el cine con las artes audiovisuales y la parte del artista más plástico antiguo visto de esta manera creo que sí que necesita un poco más de apoyo de institución y seguramente pues aquí siempre hemos siempre hemos ido como un poco pues eso no a soplos y se nos han perdido no estamos hablando solamente de como decían podría ser reciclarte sino como puede ser una parte como puede ser o sea siempre ha habido espacios y los hay ahora o sea ahora mismo los hay entonces también no sé en la parte que me toca y pediros pues que por lo menos en algún momento pues esta dinámica de trabajo pues se pueda no perder o sea tanto proyectos como Hazard o pueda ser o pueda ser todos los que estén en marcha o sea me olvidaré de mil que tenemos que por lo menos no nos ahoguen que no se pierdan por ahí gracias por esa lectura también una última alguien quiere cerrar o lo dejamos con los soplidos esta pamplona de soplidos por ese deseo porque al final ha sido un deseo de que los soplidos de alguna manera se queden se queden estancos y duren algo y yo subrediría una palabra que me ha gustado mucho que la habéis repetido es la palabra magia por poner un punto una nota optimista que aunque sea una ciudad en la que lloramos en la que sufrimos de repente cuando hay pequeños milagros y yo creo que es gracias a eso también porque es una ciudad en la que lloramos así que gracias a todos por acompañarnos por haber sido tan partícipes tan la verdad que nos hemos sentido un círculo abierto y hasta los próximos encuentros aunque sigamos siendo cada vez menos jóvenes Esquerri Casco y Berthe Van Arte aplausos 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 aplausos